El sábado 13 de agosto serán 10 meses sin la presencia física de Valeria. La misa será a las 19 horas en la parroquia San Juan Bautista, Plácido Martínez y Brasil y coincidirá con el segundo sábado del mes en la que la celebración religiosa se oficia especialmente para padres que perdieron a sus hijos. Están invitados. ¡Gracias!